La grabación de una conversación en la que claramente se habla de cambiar votos marcados por votos sin marcar durante el escrutinio de las pasadas elecciones en Sagún, Córdoba, es la base de una demanda en ese municipio que se convirtió en la capital del clientelismo bogotano. Arnulfo Méndez. Silvia, el demandante es Jorge Pastrana, hermano de un funcionario investigado en el carrusel de la contratación por la desaparición de 7.500 millones de pesos cuando fue gerente de la empresa de renovación urbana de Bogotá, en sus negocios con el contratista y coterráneo suyo, Emilio Tapia. La grabación con que Jorge David Pastrana, el candidato que perdió las elecciones en Sagún, denunció el presunto fraude, implica al abogado Rodrigo Molina, apoderado de los escrutinios electorales del ahora alcalde electo Carlos Elías Hoyos. En ella, el penalista, al parecer, cuenta cómo habrían introducido bolsas con votos al momento del conteo. En otra parte de la grabación, Molina, al parecer, se refiere a alguna conversación que habría tenido con un interlocutor, de quien, al parecer, sería el senador Bernardo Elías, primo del alcalde electo. Situación que el denunciante pide esclarecer. Molina, a quien no fue posible ubicar, le dijo al diario Meridiano de Córdoba que la voz que aparece en la grabación no es la de él y que los documentos de los conteos aportados en la denuncia son los informes entregados por sus jurados y ellos por ley no son valederos para hacer reclamaciones.